Bueno gente, hoy tendríamos que estar grabando la super final River Boca Hoy a esta hora aproximadamente tendría que haber habido un campeón, un perdedor por lógica Hoy tendríamos que haber visto un partido de fútbol, algunos estar contentos, algunos estar tristes Pero no es lo que vimos hoy No, lamentablemente Lamentablemente no Hoy estamos todos tristes por lo que sucedió, claramente todo el mundo lo sabe No lo puedo creer, la verdad no lo puedo creer Nuevamente inadaptados estropeando el fútbol Gente que dice ser hincha, que en realidad no son hinchas Son personas enfermas, desquiciadas, que lo único que buscan es lastimar a otra persona Porque la verdad que agarrar una piedra y tirársela a un jugador de boca No le veo el chiste, no le veo la gracia, no le veo absolutamente nada Esa gente no es hincha de River, no es hincha del fútbol También creo que es un papelón, la policía No puede ser que vimos, nosotros hemos visto fotos de lejos Parecía una emboscada, parecía como vía libre, tierra de nadie, vayan No, o sea eso no justifica que uno porque tenga vía libre puede tirar una piedra Pero la verdad que el cordón policial fue un desastre, la verdad que es un papelón No se entiende el manejo de la Conmebol, con la gente que está en el estadio 7 horas esperando La verdad que eso no se entiende, la verdad que no Con algo que pasó que ya ves que los jugadores de boca están heridos o lo que sea Ya le tenés que avisar a la gente del estadio que se suspende el partido Es lógica, es lógica O sea un jugador de boca se está yendo al hospital, está con un parche, hay fotos Se suspende el partido, que es eso que lo tiramos a las 19, hacemos que el árbitro salga Ya está, el partido se suspendió, esto es un deporte, ambos tienen que jugar con iguales condiciones Uno va a ganar y uno va a perder Y si vas a estar triste, si vas a estar triste Vas a estar contento, si, pero es un deporte muchachos La vida sigue y no podemos cometer estos papelones, no es una guerra Hoy se demostró que la Argentina todavía no está preparada para este tipo de eventos tan importantes Eso es lo que se quería jugar con público y si también Se demostró que el mensaje de somos rivales no enemigos todavía no le ha llegado a la gente que realmente le tiene que llegar La sociedad argentina vuelve a demostrar, vuelve a defraudar otra vez En un momento nos están mirando de todas partes del mundo y como sociedad, como país, volvemos a fallar Si, lo vinimos diciendo hace cuanto, no se, como más de un mes, que esto termine en paz, con tranquilidad Y que bueno, va a haber un ganador gente, eso yo se que ustedes lo entienden porque nos siguen a nosotros hace más de tres años Pero quiero que entiendan eso, va a haber un ganador y un perdedor Y bueno, nada más que eso, es un deporte, no va a morir nadie por perder un partido Que mañana será una fiesta y nos olvidemos de lo que pasó hoy Esperemos que mañana sea, como dijo Ticho, un partido en paz Y bueno, vamos a vivirlo como es, una final de Libertadores con lo mejor, con lo mejor que tengamos Y una paz otra vez Acuérdense gente, somos rivales no enemigos Y bueno, vamos a vivirlo como es, 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 vamos